Música Desculpe el 70% Vuelven otra vez, así a los delineas a veces nos tocan A los maestros nos tratan como si fuéramos normales Como si no supiéramos, no si no supiéramos de él Uno sabe, si ustedes leen año con año En todo el país la demanda de los estudiantes de entrar a normales No entran todos porque efectivamente ya saben de selección Y entonces ellos no hacen este cárculo Y se ocupa el 70% Pero el resto es porque no son aprobados O como le llaman ellos, no son idóneos Es como si uno dice que en la UNAM Entran todos los chavos a la UNAM Porque no tiene atractivo la UNAM Uno sabe que cada año más de 70 mil jóvenes son rechazados Solamente de la UNAM Lo mismo pasa con el sistema de educación normal Pero hacen trampa Hacen trampa con los datos cuando la gente piensa que uno no estudia Los datos de la matrícula normalista ¿Y qué proponen? Y esta es justamente esta reforma Que ha sido tan... Recientemente el secretario de educación pública Que no sabe nada de educación Pero acaba de viajar por Europa E hizo una serie de presentaciones de la reforma Y acaba de inventar un término educativo brillantísimo como es él Y dicen que la reforma educativa la están haciendo actualmente Las mentes más brillantes del país Yo francamente quisiera conocer de las mentes más brillantes Para que no actúan en el destinaje Uno ya sabe que las hace Hemos contratado Ahora ya lo sabemos con certeza Contratamos a grupos de expertos de Inglaterra Expertos de la edición privada De las escuelas privadas Y de otros lugares para hacer la reforma Que empezamos a criticar algunos de los principios No es una crítica nueva Pero nos inventan datos ¿Y qué está planteado en un documento del INE? Que es al que me refiero Que poco a poco habrá que ir modificando La formación de los maestros en el país Ya no a partir de las normales Sino que en adelante las universidades privadas O privadas y públicas Las que van a formar docentes Por eso el señor Jumbo Yo sé que estoy hablando de una persona Que usted se llama mucho El señor Jumbo en el pleno movimiento magisterial Planteó que sin problema Podría correrse 25 mil maestros Que al cabo podrían ser fácilmente sustituidos Escribimos varios sobre eso Y decíamos que los maestros de enseñanza básica Formados pedagómicamente No son sustituibles ni sustantables Y voy a decir algo Que a lo mejor les va a mostrar a uno de ustedes Y decía que podía ser sustituido Después de ser corridos Estaban en vuelo Podrían ser sustituidos por los esquirobes Por los chavos sindicales Esos, los líderes sindicales sujetos al gobierno Y decía que podían ser sustituidos Por los pobres maestros jubilados Que ante la necesidad de una chava Los iban a habilitar No quiere decir que la reforma educativa Iba a atraer a los docentes Y donde esto era por cuento Porque con chavos Con este Habilitados de las universidades Y con los pobres maestros Que vivían en condiciones de precariedad Iban a ser sustituidos Y por quién iban a ser sustituidos Por las escuelas privadas Universitarias preferentemente Los maestros de la enseñanza básica No son suplantables Y eso no pueden ser sustituidos Y lo que no han aprendido Y espero no ir a lo digo Es que nadie Ni los maestros universitarios Formados en México A partir de las disciplinas Que ustedes quieran Matemáticas, física, historia No están capacitados para ser docentes Porque a diferencia De lo que ocurre en Argentina España En otros lugares Aquí más bien Uno cuando sale de la universidad Pues es Se ve perdido de maestro Y ahí se va uno Habilitando como docente Pero no estamos preparados Para ser docentes No es una formación Propiamente para docente ¿Y cómo enseñamos? Pues como vivimos A nuestros maestros O como Dios nos dio a entender Sobre todo los que somos creyentes ¿No? En fin Francamente De mi lado A enseñarnos En México No hay formación docente Universitaria Y nunca hemos abordado Esa temática Quería abordarse Que ese es el problema Nos habilitamos Y como el señor No es un especialista En educación Dijo pues habilito A los universitarios Que no saben enseñar Por supuesto Pero que tienen una profesión Los habilito Como maestro Enseñarse a mi maestro Esa fue la propuesta Que nos hizo ahora En plena Este debate Sobre la reforma educativa No vea problema Se habilita Y que al cabo Los niños Se les puede llevar Matemáticos Aunque no se han enseñado Matemáticas Pero tiene Resulto matemático O un maestro Que es historiador Son públicas Y como 250 Son privadas En un lapso De 12 años La escuela privada Ha sido colonizada En el territorio De la formación docente Por los colegios privados Y allá Cerca del 44% De los estudiantes Normalistas Están en escuelas privadas Y hermanos míos Para que ustedes Se den una sorpresa La tendencia Fundamental Es que esas normales O las universidades Que están colonizando El espacio De la formación docente Son escuelas normales Privadas O universidades privadas De carácter confesional Ustedes no van a creer Por ahí De una universidad Que opera ahí En la Ciudad de México Que es la de las que da Más cursos Para la CEP Y tiene Perdónen mi inglés Pero se llama Incarnate World University Los que son creyentes Saben cómo se traduce A ver ¿Qué nadie dice inglés? Mi inglés es De San Diego ¿Verdad? Son las de Miguel Ángel ¿Eh? Son El Instituto Miguel Ángel Bueno Quiere decir La Universidad Del Vérbo Encarnado Y esa Universidad Del Vérbo Encarnado Es de las universidades Que dan más cursos Para los maestros Que las CEP Que tienen que tomar cursos Pero la tendencia Es enorme Por lo tanto Estamos en un proceso En donde la escuela normal Cual es el producto De la CEP Está en la idea De que tiene que ser extinguida Incluso señalan Hay una actitud de racismo Efectivamente Los normalistas En general Son gente pobre Son gente humilde Y sobre todo Los que están en los mares rurales Porque esos Pues Esos comen Y viven Y medio sobreviven En condiciones De internado Para poder ser Es Socialmente En términos socioeconómicos Las normales Tienen Otro tipo De población Que las que tienen Las universidades Y que dicen Las mentes brillantes De la CEP No se rían Es cierto Así lo digo Las mentes brillantes Dicen que hay que Ir avanzando Poco a poco Para ir desplazando La formación docente De las normales Estas instituciones Estas instituciones históricas Y suplantarnos Por las universitarios No importa que sean privadas Y confesionales Y religiosas En fin Y Traemos ahí Unas gráficas No voy a poder Por el tiempo Abortarlas cada uno Pero La CEP No quiere dar Información Nosotros En la Nacional A la educación Que fue la Obra maestra Pedagógica De nuestra Borracha Cadero Hicimos un seguimiento De todos los cursos Y había cerca De los 200 cursos Que se ofrecen A los maestros Que tienen Malos resultados En el desempeño Adocente En el tiempo No se llamaba Si era La evaluación Universal Que encontramos Que la mayor parte Eran de carácter Religioso Y las que Las universidades Que hoy son Así como Este Los centros De gran desarrollo Pues el Tec de Monterrey La Nahua Y todos los demás Gente Pura gente fina Y decente Que ustedes conocen Sobre todo De la Nahua Saben quién La dirigía Y son personas Que deben ser Tenormente respetadas Por su comportamiento Ético Y social Bueno Esa es la alternativa Que nos están planteando Por eso Han seguido insistiendo Que tenemos que pasar Al trámite De instituciones De carácter superior Como son las universidades Menospreciando Justamente Y ahí es donde Hay un debate Incorrecto Entre la historia De los normales Y la historia De las universidades Yo soy universitario También Y soy normalista Rural Y sé que Los maestros Universitarios No sabemos enseñar Y eso No lo hemos abordado Pero como tenemos El título Yo soy historiador Otro tiene título De matemáticos Creen que saben historia Y creen que saben matemática Por eso Enseñamos tan mal De las universidades Puede ser que enseñemos Con altos conocimientos Se nos dan ahí Pero no tenemos Formación pedagógica No tenemos esa formación Que si la tienen Los maestros De las normales Los maestros De educación Yo creo que aquí estamos Más o menos La escuela de Ayotzinapa Se incluyó El 20% En la normales Y la propia escuela De Ayotzinapa Está en grave miedo De seguir Teniendo matemática Porque después Bueno Si desaparecen Hay 43 muchachos Si matan a otros Si no dan posibilidad De que los jóvenes Puedan ser Tener condiciones De realizar ¿Cómo puede entenderse Que hay un apoyo En el desarrollo normal Solamente el que no quiere leer O el que no estudia No se da cuenta De lo que está pasando Y por eso Los maestros Y podrán entender Entonces sí ¿Por qué los maestros Defienden profundamente A los jóvenes normalistas? Porque la mayor parte De los jóvenes Y de los maestros En lucha Provienen de las normales Porque las normales Es el manatel de agua Desde donde se surte Este arroyo de resistencia Que forma el monasterio mexicano Yo quería abordar esto Perdón Que lo hice de manera Muy rápida Porque nos traíamos Una serie de gráficas Y ya lo podemos abordar Pero creo Que más o menos Dejo planteado Espero que haya explicado La idea central Estamos frente al riesgo De que las normales Puedan extinguir Y no están En función de De proyectos Que vengan de fuera Los principales adversarios Del maestro mexicano Es el Estado mexicano Y son las instituciones Del Estado mexicano Por eso los matan Los persiguen Los desaparecen Y por eso Lucha siempre Por diluir La matrícula Perdónen Que fue muy rápido Y a lo mejor Hay muchas cosas A debate Pero como llegaron Diez minutos Y ya ven que los maestros Son muy cumplidos Gracias Así que felicidades La Universidad de Panamá A la cual pertenezco Y no voy a mostrar La gráfica por el tiempo Definitivamente Ha asumido Con exigencias La responsabilidad Que nos compete Nosotros como Facultad de Ciencias De la Educación De la Universidad Tenemos Cinco universidades Oficiales A la cual pertenezco La más grande La Universidad de Panamá La oficial De acuerdo A nuestra carta magna Que es nuestra Constitución política La Facultad de Ciencias De la Educación Tiene como responsabilidad La formación De este El maestro El licenciado En educación Preescolar Primaria Premedia Media Profesorado Y luego se van A las maestrías Y a los doctorados Todos en ciencias De la educación La Facultad de Ciencias De la educación De la Universidad De Panamá A la cual Represento A la cual Por vocación Soy la decana Definitivamente Estamos en todos En todas las provincias De la República De Panamá No sé si alguno Lo conoce Lo conoce Es a nivel nacional A nivel nacional Y hoy día Desde que nos encargamos Hace ya un par de años Estamos en las comarcas Y sobre todo Pues brindándole En tres modalidades Presencial Semipresencial Y virtual Esta educación De calidad La Facultad de Ciencias De la educación De la Universidad De Panamá Y la Universidad De Panamá En su contexto Somos evaluados Los profesores De la universidad Son requisitos Indispensables No solamente Tener los títulos De licenciado Profesor Sino que nos exigen Tener el posgrado En la maestría En la maestría En docencia Superior Y entornos virtuales En el aprendizaje Fuera de los doctorados Que podamos tener Y otras ejecutorías Nosotros Pertenecemos pues Y hemos asumido Las exigencias Inelubibles De la educación superior Con equidad Pertinencia Y calidad Esto nos lleva A nosotros A una evaluación Y auto evaluación A una acreditación De la cual Ustedes tampoco Escapan Muchos de los países Hermanos De los que estamos aquí Nosotros somos evaluados Y sobre todo Acreditados Tenemos varias carreras Y otras están en proceso Sobre todo Nosotros somos evaluados En cinco factores Totalmente De estricto cumplimiento Los factores son En docencia En investigación En producción En servicio Y en extensión Igualmente Dos procesos generales Que envuelven estos temas Es el proceso de Gestión Educativa Y sobre todo Curricular En términos general Nosotros no nos oponemos A la evaluación La evaluación Lo hacen Sencillamente Los estudiantes Hacen a los profesores Y también Nosotros Como autoridad Tenemos que evaluar Los procesos Que ya Les he indicado A los profesores En ejercicio Señores Nosotros no podemos Enseñar como maestros Como profesores Como licenciados Lo que no sabemos Siempre lo he dicho Que lo voy a mantener El docente Es un apostolado Ser maestro Ser profesor Y más universitario Tenemos una responsabilidad Con la sociedad Y es solamente ella La que nos va a decir A nosotros Si ese producto Es de calidad O no es de calidad Porque nosotros Nosotros podemos También convertir En aquellos médicos Que se les va Un paciente Nosotros podemos Marcar a un estudiante Para el resto De su vida Si no podemos Enseñarle O le engañamos O sencillamente No lo tratamos Con lo que Sabemos hacer Que es La docencia Nosotros tenemos Que ser docentes Porque tenemos Que tener ciudadanos Felices Pero también Preparados Preparados Para una sociedad La Facultad de Ciencia Y la Educación De la Universidad De Panamá Asumió Un reto Profesional Un compromiso Ético Capaz de emprender El mundo Y la complejidad Y la transformación Que la sociedad Nos exige Hoy el mercado En nuestro país Requiere de agentes De cambio Y sobre todo Nos exige Ese maestro Ese profesor Con sensibilidad social Con sensibilidad social No solamente En lo académico Tenemos que tener Esa mística Docente Nosotros tenemos Que exigir También Y darle ciudadanos A los que nos lleven A formar Profesionales Flexibles Autónomos Y emprendedores En términos general La formación Por competencia Es un eje fundamental En nuestra universidad Y es como lo dice Nuestro colega Aquí presente Hay universidades oficiales Sí A la cual pertenezco Mucho orgullo Y la más grande De nuestro país Pero sobre todo Nos están asfixiando Las universidades particulares Que les pagan menos A los profesores Les exigen menos Pero también Son muchas más Las candidades Que las oficiales Del Estado Panameño La formación Por competencia En nuestra institución Trajo la obligatoriedad De una transformación Curricular Que implicó Articular Conocimientos Conceptuales Procedimentales Que se apoyan En los rasgos De la personalidad Del sujeto Para construir El aprendizaje Y exigir Y exigir la acción Reflexiva Siendo funcional Y se aleja Del comportamiento Estandarizado Nosotros Rápidamente Les digo Que Como institución Que promueve La calidad De la educación En sus aulas Está pendiente De las tendencias De la globalización Contemporánea Que inciden En el desconocimiento De los saberes Y la falta De reconocimiento De la diversidad Territorial y cultural Para no generar Exclusión De los derechos Sociales Ni negar El acceso Al conocimiento Nosotros Dentro de Nuestras ofertas Académicas Tenemos Una educación Inclusiva Tenemos También Ese niño Desde el cero Hasta los cinco Y así sucesivamente Pero nos vienen Con el bachillerato Un poco deficiente Tal como Nos los manifestó Hoy Nuestro conferencista Buenas tardes En verdad Un placer Estar compartiendo Con ustedes En este Conversatorio Más que Conferencias magistrales Se nos ha convertido En eso Un conversatorio Poder Intercambiar Y esperamos Que ahora En la pregunta Y la respuesta Podamos tener Mayor participación De ustedes Para poder Hacer ese intercambio En primer lugar Pues básicamente Vamos a hacer Un poco De la ampliación De lo que Le presenta La decana Venimos en representación De la Universidad De Panamá Como ya le planteaba De la Facultad De Ciencias De la Educación Como está Estatuito Desde nuestra Constitución Capítulo V De la Constitución Estamos La Universidad De Panamá Enfocada A Dentro de ese Proceso De autonomía Y formación De profesionales Está enfocado Dentro de la facultad A formar A nuestros Docentas A nuestros Educadores A nivel de país El Ministerio De Educación Muy parecido A lo que planteaba Y definitivamente A lo que plantean En todos los países Porque tenemos Niños de todas Las edades Igual Estaríamos hablando De 0 a 5 Con la formación De 0 a 3 De centros De Centros de Formación Para La primera infancia Los CAIPI Que le decimos Nosotros Y luego Tenemos entonces De 3 a 5 Las edades Prescolares 4 y 5 Años Y posteriormente Entonces tenemos La básica Que está En la primaria De 1 a 6 Grado Y Premedia De 9 A 12 A 12 Grado De 12 A 12 Grado A De 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 Media Ya Los Bachilleratos Entonces De 10 A 12 A 12 Grado Nos compete Entonces Como profesionales De Formadores Establecer La educación En esa misma Línea De 0 A 5 Años Tenemos La Licenciatura En Educación Preescolar Esta Licenciatura Con Una Formación Humanística Social Y Pedagógica Con Mucha Fuerza En Las Estrategias De Trabajo Y Desde Luego La Parte De Desarrollo De Evolución De Desarrollo Evolutivo De Los Niños De Esta Edad Con Mucha Fuerza Y La Parte De Las Estrategias Pedagógicas La Carrera Constantemente Estamos Haciendo Revisión Y Actualización De Estas Carreras Porque Estamos En Épocas De Cambio Y Nosotros Cambiamos Nuestros Educadores Nuestros Educandos También Y En 2014 Se hizo Una Actualización De Esta Carrera De La Licenciatura En Educación Preescolar Y Está Ahora Mismo Estamos 2017 Y Ya Estamos Empezando A Hacer La Evaluación Nuevamente Se Tiene A La Par De La Licenciatura De Preescolar Tenemos La Licenciatura De Primaria Que Entonces Va A Ser La Fuerza Para Ver El Desarrollo Evolutivo De Esa Misma Etapa Y La Preparación Académica En Cuanto A Estrategias Didácticas También En Esa Misma Línea Toda La Parte Didáctica Metodológica Y Tecnología En Esta Parte Se Hace Un Corte De Estas Dos Licenciaturas Preescolar Y Primaria Para Anunciarle Que Hacemos Un Énfasis En Un Profesorado Que Atiende Estas Dos Licenciaturas Tenemos Licenciatura Preescolar Y Primaria Y Tenemos Un Profesorado Para Que Refuerza Estrategias Y Refuerza La Preparación De Una Más Específica Para Los Licenciados De Preescolar Y Primaria Tomando 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 Cuenta Las Edades Y Los Requerimientos Del Ministerio De Educación En Estos Niveles Y Inmediatamente En Continuedad Hay Una Maestría Para Cada Una De Ellas Hay Una Maestría En Educación Preescolar Que Ya lleva Varios Cortes Y Tenemos Una Maestría En Educación Primaria Que No Que Estaba Ahora Mismo En Aprobación En Consejo Académico Que Sería Exclusivamente Las Otras Licenciaturas En Relación A Media Diversificada La llamamos Nosotros Formación De Media Diversificada Que Son Los Especialistas Que Anunciaba Nuestra Primera Panelista Donde Vienen Todos Aquellos Que Son Especialistas En Física En Química En Biología En Administración El Tema Que Sea Que Tiene Ya Una Licenciatura Básica Vienen Entonces A La Escuela De Formación Diversificada Para Elaborar Solo En Días Unos Y Dos De Los Diferentes Bachilleratos Y Una vez Que Se Cumpla Con Esa Formación Diversificada Entran Al Campo Laboral Nombrados Por La Institución Oficial Que Es Nuestro Ministerio De Educación Como En La mayoría De Otro País Y Luego tenemos Entonces La Licenciatura De Orientación Educativa y Profesional Que Es Esta Este Área Enteramente Humanística Más Que Todo De Atención Y De Apoyo De Colaboración En Los Equipos Técnicos De Psicología Psicopedagogía Y Demás Que Vienen A Encasillarse También En Esta Licenciatura Que Se Le Está Dando Mucha Fuerza En El País Todos Sabemos Todos Somos Latinos Tenemos Las Mismas Problemáticas Sociales En Nuestras Adolescentes Y Este Es Un Equipo Que Lo Nombraba Hasta Hace Poco El Ministerio Educación Para Las Escuelas Secundarias Sin Embargo El Anuncio Tuvimos El Anuncio De La Ministra Educación De Que Va Están Reformando La Ley Para Hacer Los Nombramientos También Para Las Escuelas Primarias Que No Eran Nombrados En Escuelas Psicopedagogía Que Parte Que Es También Parte De Los Equipos Técnicos De Las Escuelas Que Es Un Apoyo Inmediato Al Área Psicología Tendríamos Entonces La Psicopedagogía Viendo Juntualmente A Las Partes Académicas Y Socioemocionales Como Dije Ahorita En Conjunto Con El Área De Psicología El Área De Orientación Educativa Y Profesional Que Anuncio Ahorita También Tiene Su Respectiva Maestría Y El Área Que Acaba De Un Ser Psicopedagogía También Está También Tiene Su Maestría Luego Tenemos La Licenciatura De Administración Educativa Que Ha sido Una Licenciatura Que Bueno La Requerimos Todos Para Nuestras Gestiones Administrativas En nuestras Escuelas La Tuvimos En Un PAS De Modificación De Actualización Y Esta Próxima A Abrirse Nuevamente Esa Licenciatura Que También Tiene Una Maestría Exclusivamente Para Directores Y Subdirectores De Escuelas De Diferentes Nivel La Otra La Otra Bueno Entornos Virtuales Que Mencionó La Señora Decana Y La Entornos Virtuales Que Si Que Mencionó La Decana Que Tiene Un Componente También Muy Fuerte Como Ella Decía Una Maestría A Nivel Internacional Que Se Edita Virtualmente Solamente Y Es Asociado O Apadrinado Por la OEA En Conjunto Con La OEA Y Se Dirige Internacionalmente Igual Ha Ha Hido Acreditada La Maestría En Educación Población Sexualidad Con Enfoque De Género Que También Está Acreditada Internacionalmente Y La Maestría En Docencia Superior Que También Ya Ha Sido Evaluada Y Acreditada Internacionalmente De Esto Hay Un Doctorado En Educación Que También Se Está Dictando Ya Estamos Por Abrir Nuestra Tercera Corte De Doctorado En Educación Y El Doctorado En Educación Entonces Va a Ser Doctorado En Educación Con Énfasis En Todas Las Carreras En Algunas De En Investigación En Investigación Evaluación En Los Diferentes Componentes De Esa Tendiendo Esa Perspectiva Genérica De Todas Las Carreras Entonces Hay Departamentos Inclusivos De Cada Uno De Los Componentes Ya Se Llamé Administración Desarrollo Educativo El Departamento De Curriculum El Departamento De Didáctica Y Tecnología Y Obviamente Nuestro Componente Va A Ser Siempre Súper Importante Evaluación Esto Es Genéricamente Lo Que Hemos Presentado Traté De Lo Tengo En Mi iPad Y No Me Abre No Abre No Abre No Abre Así Que Entonces Esta Es La Conorámica General De La Facultad Obviamente Nos Basamos En Los Requerimientos Del Ministerio Educación Del Docente Que Curiosamente Están Bozadas En Competencias Personales Y Profesionales Y Que Una De Esas Competencias Están Basadas En Uno De Los Documentos Del Señor Zabalsa Que Tenemos Hoy Hace Un Momento Las Trabajamos Entonces En Base A Esas Competencias Y Al Modelo Pedagógico Que Presenta La Universidad De Panamá Cualquiera Pregunta Estamos A Pues Muy Interesantes Cada Una De Las Propuestas Que Nos Han Presentado En Este Momento Cada Una Y Cada Uno De Nuestros Expertos De Manera Pues Tenemos Unos Minutos Yo les Agradezco A los Panelistas Que Hayan Sido Muy Puntuales También En La Participación También Agradezco La Comprensión De Haberles Recortado Los Tiempos De Exposición Hola Me llamo Isabel Trabajo En La Guam Xochimilco En la Ciudad de México Con Respecto A La Colega del País Vasco Yo Conocí Hace Dos Años Más Más Están En La Universidad del País Bajo Están En Educación Física Y Me Platicaban Del Sistema Modular Y Tú Hacías Una Pregunta Al Final Que Si Había Alguna Experiencia Similar O Parecida De La En 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 Nosotros Desde 1973 Es La Primera Universidad En América Latina Que Funciona Con Sus Tres Divisiones Con Un Sistema Modular Que Digamos Se Compone Por Un Objeto De Transformación Que Es Un Problema De La Realidad Por La Costión Interdisciplinaria Y Por La Investigación Entonces Es Un Ejemplo Bueno Creo Que Ustedes Adaptan Uno Que Es De Ustedes Pero Nosotros Llevamos Ya Más De Cuarenta Años Funcionando En Xochimil Con Nada Más Entonces Quería Comentarte Eso Que Aquí También Ver Atención Muchas Gracias Si Conoces Amaya Y Pablo No 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 Tengo Gustavo Si Se Te Ofrece Sí Gracias Como voy Viendo Sería La Maestra Maestro Y Después El Maestro Buenas tardes A todos Y A todos Mi Pregunta Está orientada Para ti Precisamente Yo Soy Dana Y Trabajo En la UPN 202 Pedagógica Nacional En la Implementación De las Metodologías Activas ¿Le han dado Ustedes Algún Seguimiento Para Saber Qué Implicaciones Hay En Las Escuelas Con Los Egresados Esa sería Mi Primera Pregunta Si Ustedes Al Implementar Estas Metodologías Activas Los Muchachos Salen Y Salen A trabajar A escuelas Primarias Secundarias Etcétera En Cualquier Nivel ¿Llevan Ustedes Un Registro De La Efectividad De Estas Metodologías Activas Sería Mi Primera Pregunta Y La Otra Pregunta Para La Compañera El Subsistema Educativo Que Nos Hiciste Conocer Es La ECO Si No Tiene Níguna Realidad De Los Si Es El Público De Los Dos Si Es El Sistema Gracias Dependiendo De Cuso De La especialidad De Educación Social De Universitaria Es Básico A partir del Segundo El Informe Que Tienen Que Hacen Es Más Organizativo Tienen Que Hacen Proyecto De Organización Entonces Hay Tienen Que Salir Fuera En El Práctico Por Ejemplo Luego Hay Asignaturas Que Ya Perdón Materias Que Están Vinculadas Con Servicio Y Acompañamiento Fuera De Una Manera Transversal No Directamente Desde Lo Que Es La Aplicación Metodológica En Si Sino Que Los Tutores Dependiendo De La Materia O Del Tutor Que Está Asignado Es Investigación Después El Trabajo Fin De Grado Que Va Lleando Tienen Que Hacer Un Trabajo Fin De Grado Entonces Tienen Que Se Aúna Es Bastante completo Porque No Es Algo Que Yo Venía A Es Pero Hay Bastantes Cosas Que Se Aúna Yo Le Podría Poner Un Poquito Pero No Presenté Nada Sobre Ese Aspecto Pero En El Pensum Académico Hay Tres O Cuatro Materias Que Tienen Proyectos Del Tipo Que Está Anunciando Que Ella Le Está Anunciando Y En Estos Proyectos Que Tienen Que Realizarse Por Completo Los Alumnos Tienen Que Realizarlo Por Completo Con Alumnado En Las Escuelas Dependiendo Del Nivel Prescolar O Primaria Generalmente Incluso Incluso Las De Formación Diversificada También Ellos Tienen Que Aplicar Este Tipo De 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 Actividades Prácticas De Estrategias Prácticas Didácticas Dinámicas E Incluso Interdisciplinarias O Transdisciplinarias Precisamente Por Eso Porque Estamos Pensando De Que Vamos A Ir Con La Mentalidad De Cambio Que Va Cada Día Hacia Más Proyectos En Las Escuelas Que Incluyan Más De Una Disciplina Dos O Tres Entonces Incluso La Materia Se Hama Practicum Por Eso Es Que Hay Una De Las Materias Que Se Hama Practicum Y El Maestro El Profesor Tiene Que Estar Con Su Aluno En Las Escuelas Y No La Práctica Docente Final Es La Práctica Profesional Que En Área De Primaria Va Aunada Al Desarrollo De Valores O sea Tiene que Hacer Una Práctica Docente Final Pero Tiene que Hacer Un Proyecto De Valores Para Los Estudiantes Que Tienen Que Atender Que Tienen Que Entregarlo Aparte De Tu Informe De Proceso Y Eso Es El Procedimiento Que La Minimidad Disciplinar Si No Sería Imposible Esa Sería Un La Está Claro Que Yo Creo Que A lo Mejor No Se Ha Clarificado Y Por Eso Parecía Bastante Incierto Pero El Procedimiento Es Muy Concreto Desde La Primera Semana En Cuanto Se Reparte El Caso O El Problema Que Se Diseña Ellos Se Distribuyen En Grupos Y Nosotros Distribuimos A Cada Tutor Los Grupos Que Corresponden Y De Esa Manera Se Hace La Primera Semana Si Es Más A Nivel De Presentación Formativa Hay Una Semana En La Que Se Les Inicia En La Metodología Activa Que No Estrategia Porque De Alguna Manera Se Pretende Que Sea Una Que Tienen Que Realizar Pero La Estrategia Sería La Consecución De Eso No La Metodología En Si Entonces Las Conpetencias Que Me Has Preguntado Estarían Imícitas En Toda Esa Actividad Interdisciplinar Independientemente De Las Materias Nosotros Tenemos Competencias Separadas De Esas Materias En Las Que Estamos Obligados A Llevar A Cámbulos De Evaluación Y Un Seguimiento De Ese Trabajo Que Ellos Están Llevando A Cámbulos Gracias Un Comentario Sobre Joven Raffi Si Mire Quisera De Tama Experiencia Que Quizá Puedan Tenerla O Compartirla O Comivirla Compañeros Que Han Mencionado Que Son De La Universidad Pedagógica Nacional Se Supone Que La Universidad Pedagógica Nacional Y Particularmente La Jusco Que Es La Parte Central Pero No Solo Está Siempre Son Los Chilanos Medio Supremacistas ¿Verdad? En fin Se Supone Que Es Una Institución De La Formación De Profesionales De La Educación Y Efectivamente Tenemos Distintas Carreas Distintas Disciplinas Sociología De Educación Administración Educativa Pedagogía Psicología Educación Indígena Y Hasta En Francés En En Francés En Francés Estudiar Inglés Y Los Niños De Todo El País De Escuela Pública Privada O Que Sea Ecología Americano Serán Bilingües Ese es el Proyecto De Esta reforma Educativa No Sabemos Todavía Dominar Bien El Español Tenemos Grandes Problemas De Lectura De Escritura Pero La Maestro Navarro Y Ustedes Compañeras Ya No Van A Ser Las Compañeras Maestras Sino Las Mises De Las Escuelas Privadas En Eso Estamos Llegando Ese es El Gran Aporte De Esta Reforma Educativa Pero Voy A Yo No Me Teniendo Todas Estas Licenciaturas En Educación No Tenemos Un Proceso De Intercambio Mayor Y Estamos En Una Universidad De Educación Y Además En La Universidad Nacional De Educación Bueno Usted No Lo Va Ver Pero Los Compañeros Que Salen De Pedagogos No Saban Enseñar Y Tienen Teoría Pedagógica Pero No Tienen Práctica Pedagógica Que Deber Tienen Los Que Estamos En Sociología Yo No Soy Sociólogo Soy historiador Pero Este Los Muchachos Que Formamos No Tienen Esta Formación Que Deberían Tener De Práctica Docente Y Eso Pasa En La Pedagogía Y Termino Porque Ya Estoy Contra El Tiempo Pero Me Llamó Mucho Lo Que Dijeron Las Compañeras Panameñas Las Colegas Panameñas Resulta Que Tenemos Profesionales De Educación Que Son Administradores Pedagogos Psicopedagogos Y Una Cantidad De Profesiones Pero Que Creen Nunca Son Incorporados Al Sistema Educativo A donde Van A Trabagar Y Hemos Hecho Estudios Sobre Eso Y Lamentable A donde Van Ir A la Escuela Privada Entonces Formamos Profesionales Para La Escuela Privada Ese Es El Perfil Y Tenemos Una Escuela En México En Ciertos Momentos Es Una Escuela Brillante Fue Maestro El Director Porque Ahora Inventaron Una Sede De Carnes Burocráticos Pero En México El Director Es Pedagogo Gestor Educativo Organizador De La Cooperativa De La Tienda Escolar El Chofer Del A veces De Inspector O Del Supervisor El Lobio De La Directora O Lo que Sea Y Una Sede De Tareas Múltiples Y El Encargado De La SEO Y No Hemos Podido Incorporar Teniendo Profesionales De Educación Nosotros Decimos Que En Una Escuela Como En Cuba Deberían Tener Un Pedagogo Un Doctor Un Psicopedagogo Un Equipo Pedagógico Pero No Lo Tenemos Sigue Siendo El Mismo La Mima Estructura Docente Antes Del Porfiriato O sea Nosotros Estamos Con Y Tenemos Profesionales Pero Que No Los O Que No Incorporamos A Los Propios Que Tenemos Esa es La Paradoja Del Sistema Educativo Entonces Algunos Que Estudamos Normalistas Somos Buenos Para Bailar Porque Hay que Bailar Tenemos Que Poner Bailar Somos Todos 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 Cada vez Hay Más Problemas Afectivos Sociales En El Entorno Tiene Que También Dar Consejos Afectuosos Afectivos A Hombres Y Mujeres Todo Eso Es El Maestro Y Tenemos Profesionales Pero No Los Por eso Está La Espega Como Estamos Gracias Afectures 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 Gracias por ver el video.